La Madre Naturaleza, Fuente de Vida, Salud y Felicidad La Madre Naturaleza, la Madre Tierra, la Madre Gaya, la Pachamama, es el nombre que damos a la naturaleza en general, donde se desarrollan e interactúan todos los seres vivos. Ella contiene la energía necesaria para que todas las especies puedan evolucionar a mejor y que todas las culturas humanas puedan desarrollarse y prosperar siempre que actúen conforme a las leyes que las rigen. La Madre Gaya es el espíritu de la Madre Tierra. Su cuerpo es nuestro planeta Tierra que está vivo, pues solo la vida da vida. La Madre Naturaleza es vida y energía en movimiento, que siente como sentimos los seres humanos y también reacciona ante el cuidado o la agresión que se le pueda hacer. La inconsciencia genera peligros para la humanidad y el planeta, decía el eminente doctor Efraín Villegas Quintero, venerable Maestro de Soto, y solo volviendo a la conciencia podemos amar, respetar y cuidar a la Madre Naturaleza. La Madre Naturaleza nos provee el sustento, al igual que a todos los seres vivientes que alberga. Su generosidad no tiene límites, ni pone condiciones. Es una verdadera Madre generosa y paciente, espléndida y vital. Ella puede vivir por miles de años sin nosotros, pues su capacidad de restauración y resiliencia no tiene límites. Pero nosotros no podríamos sobrevivir ni un instante sin ella. Sin ella, la humanidad no tiene futuro. En este día en que reafirmamos nuestro amor y compromiso hacia nuestra amada Madre Naturaleza, debemos actuar desde la conciencia y convertirnos en instrumentos y multiplicadores del mensaje que lleve a todos los seres humanos a cambiar su actitud y comportamiento con respecto a ella. Al igual que nuestra Madre Física, ella es una expresión de la fuerza femenina de Dios que gesta, da luz y sostiene a todas las especies del planeta. La Madre Naturaleza tiene conciencia, guarda en su seno todas las memorias de los tiempos. Si la cuidamos, amamos y respetamos sus leyes, ella nos aporta todos los recursos necesarios para tener un desarrollo sostenible, propiciando el progreso y bienestar de todos los habitantes del mundo. Para ello, debemos abandonar toda acción, comportamiento y actividades individuales y colectivas que agredan o maltraten al planeta, pues constituyen la forma desequilibrada y desproporcionada de pensar y de actuar. Esto propicia la acumulación de riquezas individuales a costa de la paz, la armonía y el bienestar general. Amar a la Madre Tierra debe ser considerado como un valor fundamental del ser humano, porque sin ella no existiríamos. Reconocer su importancia para mantener la vida sobre el planeta Tierra es urgente e impostergable, pues debemos volver al respeto a las leyes naturales que nos llaman a cuidar, conservar y mantener la naturaleza en su estado más sano y en perfecto equilibrio. Todos tenemos el derecho de vivir en un ambiente limpio, sin contaminación, a una alimentación sana, orgánica, a tener agua pura y limpia para beber, al aire puro para respirar, al calor suave del sol que favorece la vida, a una tierra sana, en equilibrio y descontaminada, donde las plantas puedan crecer en su estado más natural y los animales puedan vivir también de manera natural, cumpliendo en armonía su ciclo vital. De igual manera, todos tenemos el deber de amar y cuidar, de conservar en perfecto equilibrio los reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal, el animal, el humano y los mundos sutiles elementales que permiten la evolución y desarrollo de todas las especies de flora, fauna y humanidad que habitamos en nuestro hermoso mundo. Concluyo con estos versos de una hermosa canción titulada Oh Madre Naturaleza de Merli Zabaleta Cuidemos a nuestra flora, cuidemos a nuestra fauna Oh Madre Naturaleza, perdona nuestro actuar Dios bendiga y proteja a nuestra Madre Naturaleza Oh Madre Naturaleza, perdona nuestro actuar Oh Madre Naturaleza, perdona nuestro actuar